Gracias Señor, aleluya, gloria, gloria, gracias Jesús. Señor, sin ti no puedo vivir, tú eres todo para mí. Tú me has dado tu amor, me has llenado el corazón De gozo y felicidad, yo gracias te doy Cállame en él, el agua de tu fuente Señor Y purifica todo mi ser con tu amor Quiero sentir la unión de tu presencia Señor Y el fuego de tu espíritu se mueva en mí Tú eres mi guía fiel, mi luz y mi salvación Mi fortaleza y confianza, eres tu Señor Yo a ti te adoraré, porque tú eres mi Dios Y humillada ante tu piel, te glorificaré Dame a beber, el agua de tu fuente Señor Y purifica todo mi ser con tu amor Quiero sentir la unión de tu presencia Señor Y el fuego de tu espíritu se mueva en mí Dame a beber, el agua de tu fuente Señor Y purifica todo mi ser con tu amor Quiero sentir la unión de tu presencia Señor Y el fuego de tu espíritu se mueva en mí De tu fuente Señor Te agradecer la unión de tu fuente Señor Yo quiero sentir la unión de tu fuente Señor Y la unión de tu fuente Señor Y el fuego de tu fuente Señor Abre, abre, ve, el agua de tu fuente, Señor, y purifica todo mi ser con tu amor. Quiero sentir la unión de tu presencia, Señor, y el fuego de tu Espíritu se mueva en ti. Abre, abre, ve, el agua de tu fuente, Señor, y purifica todo mi ser con tu amor. Quiero sentir la unión de tu presencia, Señor, y el fuego de tu Espíritu se mueva en ti. Abre, 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 ve, el agua de tu fuente, Señor, y purifica todo mi ser con tu amor. Quiero sentir la unión de tu presencia, Señor. Señor, aleluya, Dios sigue siendo bueno, amados hermanos, alabanza en nombre de Jesús, y así mismo vamos a recibir palabra de Dios. Quiero decirle, aleluya, como estaba anunciando mi hermana María, este fin de semana en retiro, amén, gloria a Jesús, aleluya. Supuestamente tendríamos que estar en la iglesia del pastor Chonillo, amén, este viernes que viene, gloria a Jesús, pero con motivo de retiro, pues no vamos a poder estar, así que yo voy a tener que seguirme disculpando con él. El mes pasado lo estuvimos allá, amén, aleluya, porque no había transportación, y aleluya, amén, y estábamos, aleluya. Mi hermana María y yo, ese fue el día que hizo un frío tremendo, yo no sé qué pasó. No, nadie, aleluya, nadie me dijo que iba para allá, amén, aleluya. Y yo, el otro viernes, el viernes pasa dentro del preservario, amén, gloria a Jesús. Pero la cosa, hermanos, que no fuimos, amén. Y este mes, este viernes, aleluya, que viene, no vamos a poder ir por motivo del retiro, amén, aleluya. Yo espero que los hermanos estén aquí, gloria a Jesús. Yo voy a estar trabajando el viernes, pero de ahí yo me vengo para acá y aquí voy a estar con ustedes.